Hola amigos, aquí estamos en Cabra Games, vamos a presentaros, es un juego que ya lleva tiempo, pero bueno, es gratuito, se llama Warframe y yo no lo había bajado porque pensaba que era un shooter más, pero resulta que tiene sus toques de rol parece ser que puede subir cosillas de nivel y cosas así, os dejo con la intro, no hablo de momento ¡Gracias! 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 ¡Eso es un hombre que me ha perdido y me ha perdido! ¡Horís! ¡Gracias! No está nada mal para ser gratis, eh Por lo menos la intro ¡Gracias! ¡A Warframe enigswará vuestrategias to heart superintendent Bueno, parece que nos van a hacer un tutorial Y parece que nos va a doler Tu salud no se rechaza Touch this healing sphere before we continue Now I have engaged your shields Shields absorb damage before health is affected Notice how the shields will recharge I will show you the Tenno fighting system It has three forms The first is your blade A Tenno's melee weapon is always with them Always at the ready Cut down this target Good The second form is your primary weapon Destroy these targets Well done Do you see the indicator below your weapon and warframe? This is affinity You increase affinity during combat and in missions to come Increase your affinity to unlock the power of your arsenal ¿Veis estas cosillas de que suba de nivel el propio arma? Si ya he usado la espada Lo primero, ¿no? Bueno, ahora que está calladita Me gusta mucho que subas afinidad de armas Es otro punto más Aparte de subir de nivel de personaje Es un toquecito más que tienen Y lo que me ha flipado es esto Salir huyendo y a la vez disparar de espaldas Me ha dejado muy flipado Os vuelvo a recordar Es gratuito por Steam O supongo que por su propia página web Y también es multijugador Ya no sé si Es multijugador Es A pelearse todos contra todos O por equipos O tendrá un modo cooperativo Si ya tiene un modo cooperativo Ojito a los bices que nos vamos a echar aquí En Cabra Games Y los que podéis echar vosotros también Eh... bueno A ver, la espada, sí Sí, ya Usé antes la espada ¿Ya estás contenta? Que sí Que la tengo preparada ¿Hola? ¿Y ahora qué hago? Hola chica Lotus ¿Puedes seguir hablando? Tu tercera y última forma de combate Es la espada Muy bien ¿Con qué? Con la espada o con la pistola Vamos a ir metiéndole afinidad Al mismo rifle Por lo que pueda pasar Metemos afinidad Un teno Eh, ¿cómo era esto? Ah, ah, ah Sí, un momento Pues no lo mato Me confundo De momento con la... Bueno, bueno, bueno Subes de nivel Coges habilidades Según parece El juego promete muchísimo Que coja esto Me dice Un poder Tienes poderes con los unos Muy buena He visto una carta Lo que le faltaba al juego Que también tenga cartas Entonces esto ya sería Eh... Debes llegar al punto de extracción Antes de que por te encuentre Soy un maestro Soy un maestro ¿Qué bueno? Pero bueno, bueno, bueno Esto lo puede hacer en cualquier pared No Pero sí Eh, ¿qué te va a dar? Me ha cogido las pelotas Eh, amiguitos Vale, parece que tengo tres Loki Ah, mira Me dicen lo que es Y todo muy bien Y ojo, eh Esto Traducido a castellano Que no se ve En todos los lados ¿Se da por los jugadores avanzados? Vale, yo no lo soy Loki ofrece una variedad De habilidades especializadas De reconfiguración La creatividad de los poderes De Loki Permite a los jugadores Dominar el campo de batalla A través de la manipulación Compré un dominio De la energía magnética Que le rodea Mag es una experta En la manipulación del enemigo A ver que sí Me ha gustado Excalibur ¿Tú controlaes cómo te conectas? Mercurys control The ancient solar rail network And with it Travel throughout the regions Complete missions To regain control Of the network Completing a region Activates its real-time alerts This is key To attacking High-value targets You begin At Mercury's Terminus Your only way Into the system It is time For the Tenno To return Bueno Me he enterado De De nada y menos Eh Tienes dinero Parece Tienes Arsenal Sin rango Sin rango Que bueno es este juego ¿No? O que pintaza tiene Joder y gratis Como está cambiando El mundo de los videojuegos Gente Condición This is the foundry Here you will build Powerful new items To expand your arsenal To build an item Requires a blueprint And its components While there are blueprints In the market Most are hidden Throughout the solar system Search environments And defeat enemies To obtain components The components found Are influenced By the region of space You are in The foundry Is key to owning The most powerful things That exist Que bueno Construyes también Códices Ajá Mira Para Tienes tu Tu enciclopedia de cosas Para ver Todo Madre mía Que completo Que completo es esto Patearnos un poco más Si queréis Lo que hacemos Escape Vas todo el rato Hacia atrás No sé cómo volverá La galaxia Curio Y que estos Resistentes Se esconden Esto por qué Está cortado Esto se está Un poco cortado Ah Mira Aquí estamos En la galaxia Joder No sé por qué Me ha salido la pantalla Esta parte En negro Esta parte Vamos a poner esta A ver Qué pasa Mejor Mucho mejor Sí Como veis Lo acabo de bajar Y no está ni configurado Estamos en nuestra Propia galaxia Fíjate Este planeta Joder Plutón Es verdad De Plutón Más Actualizado La tierra ¿Tenemos misiones? No Están bloqueadas Parece que hay que hacer Mercurio Misión Exterminar Vamos a hacer una misión Y ya Dejamos el gameplay Porque más o menos Habéis cogido una idea De lo que es este Gran juego parece De momento Y Y nada A ver si los bajáis Porque yo creo Que merece la pena Es gratis Lo repetimos A veces que haga falta Gratis Y Traducido al castellano Parece que encima Las misiones Se pueden hacer con amigos En modo cooperativo O sea Yo no sé Yo no sé Qué más se le puede pedir A un jueguecillo Traducido Gratis Online Voy con gente ya Directos Voy con otras personas Que no conozco de nada Yo voy El cámar rellenado Hoy estarán cargando Sus ordenadores Esperando jugadores Si no te suscribes Te van a matar Vamos chicos Yo me voy a girar las cosas Cipiemos Vamos No hay nada por aquí Si Como cojo estas cosas Voy lleno Vale Bueno Venga yo me voy contigo Qué bueno Es esto No Ahora ¿Qué se supone Que tenemos que hacer? Pues Nadie lo sabe O no se han dicho nada O yo no me he enterado Nos lo habrán dicho Es más fácil eso Que yo no me haya enterado Yo no me entero De que hay que hacer Pero ahí vamos todos Si últimamente estoy un poco Cantarín Lo siento mucho Sé que tenéis oídos Y me escucháis Y es una putada He sido detectado ¿Tú crees? No sé No sabía yo Que había sido detectado Como es posible Que haya sido detectado Si nadie me está disparando A abrir Pues venga Créditos Créditos Ah O sea que Hay que gumiar 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 Ven aquí hijo puta Que tú también te has enterado Vas corriendo a gumiar Que lo sé yo Mierda Como corre Para gumiar El primero Para gumiar El primero Eh Pues no te has enterado Yo me he enterado Que los verdes se abren Y me lo tengo que coger todo Quinta que es mío Vamos a gumiar Comando de balas Bien Sobradísimo ¿Qué? ¿Qué dispara esto? Vamos de gumiar Quería probarlo Como se ve He acertado Por completo Pues no sé Qué hay que hacer Pero hay que matar Nadie más lo sabe Dejad de cantar Pobre gente Vale Esto es Tenemos un amigo Que está derribado Hay que ir a por él Seguramente Porque sigues cantando Si te han dicho Que no cantes Así que ya lo tienen Controlado Aquí ya hemos estado Pues nada Bueno Podría Intentar ver Cuál es la misión No sé Pulsando teclas Hola Pulsar teclas Y adivinar La misión No Equipo de asalto Acercándose A mí Posición ¿Dónde están mis amigos? Madre mía Me he quedado Más solo Que la una Que la una Que la una Que la una Más solo Que la una Sí 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 Me he perdido Por aquí ¿Estáis aquí? No sé ¿Dónde estáis? Amigos Amigos Sticks No me haría esto Eso que le explotó Cosas en la cabeza Ah Ahí están Ahí están Vamos Esperadme Que llego Mision de pistola Lleno ¿Dónde vais? Si no llego yo Para ayudaros No hubiera llegado yo ¿Quién es ese? Vamos Completamos la misión ¿Eso qué es? ¿Puedo cogerlo o no? No sé todavía Para qué son Coordinadas de navegación Más una Podré navegar ahora Ampollas de tonite Ampollas de tonite Más uno Y no sé qué era lo otro Parece que por aquí Se ven cosas Mi vida A cien Cien Créditos Munición Se ve que las armas Las vas a tener que fabricar En las cosas estas que han dicho Punto de extracción ¿Pero hemos completado La misión o no? Pues sí Parece que sí Y nos llevamos en la nave No sé ni a qué más daño he hecho He matado a siete Tiros a la cabeza Tres ¿Eh? Hay que ir Ahí apuntando la cabeza Eh compañeros Cuerpo a cuerpo El uno Muertes Cero, cero, cero No hemos muerto nadie Mejoras revidas Recibidas Mejores recibidas Precisión Cuarenta y ocho Estoy ahí con ellos Objetos recogidos Tampoco soy el que más Egumiado Recompensas Créditos de la misión Bonificación de créditos Experiencia de la misión Bueno Eh Está Las únicas Estos requisitos Están te esconden aquí Está muy bien La verdad Muy bien El jueguecillo No, no, no No, no No quiero Quería ver qué era No me dicen Qué es No me dicen Cuál era la misión Sabotaje Bueno Supongo que será Destruir Destruir Joder Pues Y en cada En cada planeta Madre mía Pues no tiene vida Este juego No tiene vida Ni nada Bueno gente Pues aquí el gameplay Yo creo que Os he contado Todo lo que más o menos He visto Y si no lo he contado Lo habéis visto Vosotros mismos Espero que Os guste Yo creo que Está muy bien No sé qué pasará Cuando subas de nivel Y nada Pues yo Jugaré con sticks Si os queréis animar Ya sabéis Mi steam Es davicini Y os esperamos Un abrazo Y hasta la próxima gente BANG BANG LULU LULU BANGS ALL DAY WHO WE GONNA BANG ON WHEN LULU GOES AWAY Every try BANG BANG LULU LULU BANGS ALL DAY WHO WE GONNA BANG ON WHEN LULU GOES AWAY SOME GIRLS WORK IN FACTORIES SOME GIRLS WORK IN STORES LULU LULU